No, no, no sé si quiero pegarme o si lo que quiero es matarme Las drogas ya no conseguí llenarme, pero otro porro voy a liarme Mierda se me está haciendo tarde, ya están las tres y ya cierra el lápter Ya están las tres y no tengo hambre, justo en su place en que no haya money En la ansiedad lo siento, no controlo mis impulsos, me comen por dentro Yo me tomo con tarta, justo en mi contento, pero su legado sea que calmo Pero que mi vida no acabe mal, quiero una casa en la playa al lado del mar Quiero tener nunca más que trabajar, quiero dormir y no despertar Yo ya no quiero coca, tampoco quiero a otra, yo solo te quiero a ti Yo he pensado hasta en la boda, yo paso de las otras zorras Llevo ya como siete clonas, vienen a mi zona, rachas de Barcelona Fumo con el y agua, le meten a la sucienda Yo ya no quiero coca, tampoco quiero a otra, yo solo te quiero a ti Yo he pensado hasta en la boda, yo paso de las otras zorras Llevo ya como siete clonas, vienen a mi zona, rachas de Barcelona Jumbo con el y agua, le meten a la sucienda Hoy me he despertado, no me quiero levantar Estoy paranoiado, no me puedo tranquilizar Que le jodan las pastillas, siempre quiero más Que le jodan a todo, puta mierda de ansiedad Sé que estoy perdido, pero no me quiero encontrar Sé que soy el único que ve la realidad Estoy enfermo, pero no sé si me quiero curar Porque creo que las voces me pueden guiar Y sé que algún día este infierno acabará Pero mientras de dentro tengo que luchar Y sé que algún día yo me podré curar Pero hasta el último día sé que lucharán Me paso todo el día metido en 4chan La gente de mi entorno ya me empieza a asquear Si no fuera por ellos, no podría aguantar Pa' mis mejores amigos, amos de verdad Si no fuera por el ribotil me hubiera matado ya Solo moriré cuando no se canten mis letras Estoy avanzando, no miro ya para atrás En el fondo del abismo yo me encuentro genial